Comprarle un regalo a un hombre a veces es un dolor de cabeza para las mujeres, pero hoy unos expertos van a compartir sus truquitos para conseguir el obsequio perfecto para cada caballero, que es un reto. Jacqueline Méndez nos cuenta más. Corbatas, calcetines y perfumes son los regalos más comunes que las mujeres le hacen a los varones, aunque muchas veces ellos ni los usan. Es dificilísimo. Mientras nosotras las mujeres nos contentamos con más artículos, muchos accesorios, el hombre es mucho más específico. El hombre quizá tiene un hobby y le dura años, pues no. Cecilia Oliva y Luis Alvarado son especialistas en este complicado tema de los presentes para hombres. Cuando estás en pleno enamoramiento eres mucho más exquisito en los regalos, igual los hombres, pero ya cuando están casados, cuando hay mucho tiempo de casados, normalmente te regalan casi cualquier cosa, o cosas muy comunes que encuentras en cualquier lado. Deseando cambiar esta costumbre, los expertos recomiendan. Bueno, es ir, ¿sabes qué? Anotando las cosas que a ellos les gusta. A lo largo del año ya tú te puedes tener una lista simpática de por lo menos cinco cosas que le gustan, o temas, conceptos, y por ahí darle, ¿no? Afirman que los muñecos nunca fallan, y si tienen que ver con la profesión del agasajado, mejor. Además, aseguran que a los hombres les encanta estar frente al televisor, por eso proponen un obsequio ideal. Una varita mágica, por ejemplo, que es un control remoto universal, es una cosa extraña, ¿no? Pero muy simpática. Indican que la creatividad es muy importante, por ello siempre se debe apelar a lo inusual. Con esto aseguran que se conseguirán regalos perfectos para ellos. Desde Lima, Perú, Jacqueline Méndez, Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.